Esto es grabación One Albo MC y LC Ya No se vayan Problemas de sonido acá con el DJ LC ¿Ahí empezó a durar? Bueno, soy gavito, que me cumpla Nunca confíes en apariencias Pues lo que ves de pronto no es Nunca confíes, busca la esencia Pues lo que ves de pronto no lo ves Ya Nunca confíes en apariencias Pues lo que ves de pronto no es Nunca confíes, busca la esencia Pues lo que ves de pronto no lo ves Si esto va para ella dedicado Linda damisela, ¿qué pasa por mi lado? De pronto no me has visto, ya te he observado Me dicen calvo en sí, ¿cómo has estado? A falencia, qué lindo nombre Dice compañía para muchos hombres, para mí no Es muy color real, salgo de tu mundo Paso artificial, lo superficial, lo dejo de un lado Si la verdad es candela, moriré quemado Y por todos lados, quedarán cenizas Secuela de flow y de mi loquita Se morirán de risa, tranquilo parcero que este golpe no avisa Es un juguete fino que estaba en mi revisa Calibre underground, fabricación hechiza Golpe certero, seguro que se asista Para tu fumisa, olisa o pepisa Querían un sermón aquí les traje yo esta misa Sigan eso una vez que yo sigo en mi nodriza Nunca confíes en la falencia Pues lo que ves, de pronto no es Nunca confíes, busca la esencia Pues lo que es, de pronto no lo ves Nunca confíes en apariencias Pues lo que ves, de pronto no es Nunca confíes, busca la esencia Pues lo que es, de pronto no lo ves Allá tus ideas y tu forma de pensar Sigue se aparentando, te la puedes pasar En esta corta vida donde el tiempo es omitida Me parece un buen reto, que en esto yo reincida En esta partida resiste el que se cuida Y no quiere decir que andemos a la huida Estamos en el juego con todos los suicidas Por todo lo malo, esta calle es conocida Ya no me detengo, voy pa'lante y corro el riesgo Y en mi travesía quiero el conocimiento La vida la he gozado, la ignorancia ha desechado Lo malo se ha quedado, pero ya me ha acostumbrado Pa' los que se agrupan y se cree que soy intimida Demasiado erróneo es el concepto de sus vidas Es como la ley de la cadena alimenticia Donde el más fuerte disfruta de sus delicias Caras vemos, corazones no sabemos Por lo que diariamente nuestro pellejo exponemos Con la moral en alto siempre nos mantenemos Vistas, DJ, MC, es lo que tenemos El talento es innato, no es solo cosa de un rato Novato hacia un lado, haznos caso Haznos caso, es calvo MCL Se representando aquí o cualquier otro caso Ya, dice así, ya, nunca confíes en apariencias Pues lo que ves, de pronto no es Nunca confíes, busca la esencia Pues lo que es, de pronto no lo ves Nunca confíes en apariencia Pues lo que ves, que de pronto no es Nunca confíes, busca la esencia Pues lo que es, que de pronto no lo ves Ya, como fue, en la buena parte Representando Scarborough CLC Keep up, me presento, fallan Ya, la cultura, 2000 lo que sea Ya, eso es algo no real Y no la crees, ya, pues